¡Hola, hola vecino! ¿Sabían que una motocicleta necesita más cuidados que un auto? Sí, es que una falla menor en un carro normalmente no causa mayor problema al conductor, pero si algo anda mal en la moto, puedes tener un accidente. Hay que revisarla siempre antes de usarla. No hace falta ser un mecánico experto, solo tienes que seguir algunos pasos. Primero, las llantas. Confirma que la presión de aire sea la indicada y que no tenga demasiado desgaste, cortes o bultos. Luego, revisar el estado y funcionamiento de los controles. El embrague debe sentirse tenso y suave. El acelerador debe volver rápidamente a su posición inicial al soltarlo. También los trenos traseros y delanteros. Que la palanca se sienta firme y detenga la moto al apretarla. No debemos olvidar revisar el nivel de aceite y otros líquidos. Siempre fíjate si en la moto o debajo de esta hay manchas de derrames de aceite o gasolina. Y claro, chequear las luces. Los faros delantero y posterior y las luces de freno y direccionales. Probar el interruptor para asegurarse de que funcionan. No hagas adaptaciones al sistema de iluminación. No se necesitan más luces. Es más, no adaptes a ningún otro elemento. Ni asientos ni soportes para carga. Es más peligroso aún. Todo listo. Probamos la bocina, ajustamos los espejos y a chambear. ¡Hasta la próxima!